Europa profundiza en el rojo a estas horas con el IBEX a la cabeza de las caídas. Se deja más de un 1% y ya ha perdido los 8.600 puntos. Las bolsas son incapaces de mantener el optimismo que sembró ayer en los mercados el acercamiento entre Estados Unidos y China. En el viejo continente se imponen con fuerza las ventas por la desconfianza que han generado los datos del PIB de Alemania y de la eurozona, que han azuzado los tambores de la recesión. En el caso alemán, la economía se ha contraído un 0,1% en el segundo trimestre y en la región del euro, Eurostat, ha confirmado el frenazo ya que el PIB solo creció un 0,2% entre abril y junio, la mitad que en el trimestre anterior. En España los valores más castigados son las acereras. ArcelorMittal y Acerinox borran las ganancias que sumaron ayer tras el acuerdo de Estados Unidos y China y además el sector bancario registra pérdidas de más del 2%. También destaca el retroceso de más del 3% de ENCE. Y en el lado positivo hay pocos valores, con Grifols como el mejor, con un avance que supera el punto porcentual. Estas son las consecuencias de un mercado con muchos frentes abiertos. Italia, Argentina, el Brexit, la guerra comercial sin que haya solución aparente a corto plazo. Y las bolsas lo están acusando. Puede seguir informado en bolsamania.com.